Oración para ofrecer el divino rostro de Jesús a Dios Padre para aplacar su justicia y atraer su misericordia. Padre Todopoderoso y Eterno, puesto que nuestro divino Salvador se ha complacido en revelar a la humanidad en tiempos modernos el poder que reside en su divino rostro, acudimos a este tesoro en nuestra gran necesidad. Puesto que nuestro Salvador mismo prometió que al ofrecerte su divino rostro desfigurado en la pasión, Él nos procurará lo necesario para nuestros hogares y que nada nos será negado, ahora nos presentamos delante de tu trono. Padre Eterno, aparta tu mirada de ira de nuestro pueblo culpable, cuyo rostro se ha vuelto repugnante ante tus ojos. En vez de ello, mira el rostro de tu Hijo amado, porque es el rostro de Aquel en quien tú te complaces. Ahora te ofrecemos su divino rostro cubierto de sangre, sudor, polvo, saliva y vergüenza en reparación de los peores pecados de nuestro tiempo que son el ateísmo, la blasfemia y la profanación de tus días santos. De este modo esperamos apaciguar tu justa ira provocada contra nosotros. El Abogado todo misericordioso abre sus labios para implorar por nuestra causa. Oh, Dios, escucha sus lamentos, mira sus lágrimas y, por los méritos de su divino rostro, escúchalo cuando intercede por nosotros miserables pecadores. Regocíjate, hija mía, porque se acerca la hora en que nacerá la obra más bella bajo el sol. Nuestro Señor a Sor María de San Pedro.